Y los conservadores estuvieron rodeados hoy por la policía. Ocurrió hoy durante un plantón en las afueras de Asobancaria, donde protestaban por los altos cobros de los servicios bancarios. Denunciaron que mientras a los ahorradores los bancos les pagan intereses marginales, los bancos cobran a sus usuarios hasta un 29% por el manejo de sus tarjetas de crédito. Que si pesa...